Buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte del día en el Congreso de Maizar. Mi nombre es Micaela Bové, soy ingeniera agrónoma, actualmente trabajo para IARA Internacional como gerente global del cultivo de maíz, apoyando el desarrollo del cultivo de maíz en países de África, Europa y América. Así que es un gusto enorme para mí compartir esta tarde con ustedes y estar invitada a moderar este panel que hemos llamado Agronomía al Volante porque el día de hoy hay 75 expositores hablando de cómo ser más competitivos en maíz, de cómo mejorar la cadena de valor y todo eso se hace con kilos, hay que producir más maíz. Y entonces en este panel tenemos la presencia de Gabriel que nos va a hablar sobre la nutrición balanceada, Marcelo acerca de los escenarios sanitarios y Luis nos va a hablar sobre el marco institucional para que todo esto sea posible. Hoy la genética nos ha fijado techos más altos y para alcanzarlo necesitamos plantas sanas, bien nutridas, que el clima nos ayude y un buen marco institucional como el que estamos teniendo. Entonces no les voy a sacar mucho tiempo porque si no me van a retar. Espero que nos pueda prestar atención a nosotros y no tanto a sus panzas que están haciendo un poco la digestión de la comida. Y sin más, empezamos con Gabriel. Gabriel es profesor asociado efectivo de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad de Río Cuarto. Bueno, ante todo, es mi primera participación en el Congreso Maizar. Estoy honrado de que me hayan pedido a que venga a compartir lo que investigamos en el, para mí, corazón núcleo maicero de la República Argentina que es el sur de la provincia de Córdoba porque es el que concentra la mayor superficie de maíz. La idea es hablar sobre cómo balancear nutricionalmente el cultivo de maíz. Y en esta foto, ya estamos viendo aquí atrás, este es un maíz que le llamamos maíz de rendimiento potencial. Desde hace más de 14 campañas estamos investigando el techo productivo del cultivo. Este es un maíz en frente, este es el campo experimental de la universidad. Este es un maíz de 100 quintales y este es un maíz de 200 quintales por hectárea. El rendimiento potencial de maíz que estamos viendo en esta foto, lo podemos lograr cuando podemos poner una gran cantidad de plantas en competencia y que cada planta logre producir en el rango de su producción óptima. Este rendimiento potencial que lo venimos investigando del año 2005-2006 ha fluctuado a lo largo de los años como consecuencia de características climáticas, principalmente oferta de radiación. Lo podemos comparar con el rendimiento obtenido por los productores. Y eso define dos niveles de producción diferentes, lo que explica una enorme brecha de producción de cerca de 13 toneladas de grano por hectárea. La pregunta es por qué existe esta brecha y qué la comanda. La mayoría de nosotros, sobre todo en esta campaña, vamos a sospechar que es porque nosotros regamos. Sin embargo, la campaña 2006-2007 y la 16-17, la más húmeda de la historia, en la que prácticamente no regamos, las brechas se mantienen. Y esas brechas se mantienen porque lo que estamos haciendo es una inadecuada nutrición del cultivo de maíz. Lo que vemos en este gráfico es en las barras azules lo que nosotros estamos aplicando para alcanzar esos rendimientos y en las barras rojas lo que aplican en promedio los productores del sur de Córdoba. Esto está mostrando una drástica diferencia nutricional en la cual ignoran uno de los cultivos que más deficiencia está presentando en el cultivo de maíz en la región pampeana y una enorme diferencia en la cantidad de nitrógeno que le proporcionamos al cultivo. Entonces esto está explicando en gran medida esa brecha de producción. Concomitante con esto, la oferta nitrogenada interacciona con la densidad de siembra que vamos a utilizar en el cultivo. Desde hace cuatro campañas estamos investigando esta interacción con este tipo de experimentos donde no ponemos nitrógeno y llegamos hasta 300 kilos de nitrógeno y trabajamos con cuatro densidades de siembra. Estos 16 tratamientos nos están permitiendo entender la interacción entre la densidad y la fertilización nitrogenada. Esta interacción que en todos los ensayos se presenta significativa como se puede ver en este gráfico, nos está diciendo que el rendimiento de maíz alcanza un óptimo a una densidad determinada, pero que ese óptimo se desplaza conforme mejoremos la oferta de nitrógeno. Entonces tenemos cuatro experimentos con interacción, cinco, seis, siete, ocho, no puse más para no aburrirlos, tenemos más de 32 experimentos donde en todos la interacción es significativa. Entonces si esto es así, carece de sentido recomendar una dosis de N o una densidad de plantas independiente de una decisión de la otra. La decisión tiene que ser conjunta porque existe una sola combinación que es la que va a dar el óptimo agronómico o el óptimo económico. Entonces tenemos que armar un modelo de diagnóstico que permita arribar a este tipo de planteos. Si uno tiene ambientes variables como prácticamente en toda la región pampeana, con potenciales productivos diferentes, uno puede ajustar la densidad de plantas para el híbrido seleccionado en función del potencial productivo de cada ambiente. ¿Cómo ajustamos esa densidad? Parece ser que para cada híbrido en el rango de la densidad óptima la producción individual se mantiene constante. Entonces si se mantiene constante, si tengo un ambiente de 100 quintales y mi híbrido en su rango de densidad óptima produce 200 gramos por planta, sería posible ajustarlo con una densidad de 50.000 plantas. Ahora, si agarro otro híbrido que tiene un rango de densidad óptima en una producción individual de 100 gramos por planta, tendríamos que utilizar 100.000 plantas. Entonces necesitamos que los semilleros empiecen a proveernos de la información de cuál es el rango de producción individual en el rango de densidad óptima. Esto ocurre por un trabajo que hizo Cecilia Cerliani, que trabaja conmigo, en la cual encontró que la producción individual se mantiene en un rango de número de grano por planta bastante estrecho para lo que es el rango de densidad óptima. Una vez establecida la densidad, la nutrición por planta también sería una constante. O sea, la cantidad de nitrógeno que le tenemos que ofrecer a ese cultivo sería constante en el rango de la densidad óptima. Entonces podemos armar este tipo de recomendaciones de D por N interactivo. Un aspecto muy importante a considerar es que el Maíno va a estar respondiendo fuertemente a la adición de fósforo porque hemos esquilmado el fósforo de la región pampeana. Un fuerte tirón de oreja tenemos que tener todos los productores argentinos porque agotamos nuestras reservas de fósforo. Entonces en todos lados vamos a encontrar respuesta al agregado de fósforo. Pero si agregamos fósforo en suelos que tengan por debajo de 18 partes por millón, que es el umbral crítico generalmente definido, tenemos que ver con que lo acompañamos. Porque si ponemos fósforo solo, como podemos ver a la izquierda, vamos a tener una interferencia con la absorción de zinc. Inhibimos la micorrización, la infección de los hongos micorríticos, que son responsables de traernos el 50% del zinc. Entonces el zinc, que es un nutriente inmóvil, pasa a no estar disponible por la planta porque no hay quien lo lleve. Entonces si agregamos fósforo, tenemos que agregarlo con formas azufradas, que también es necesario, y con zinc. La misma dosis de P compara en las dos fotografías. Entonces esta respuesta zinc es consistente y perdurable en cuanto a ensayo de fertilización con zinc hagamos en la región pampeana. Y esta respuesta en zinc nos está cambiando drásticamente la eficiencia de uso del fósforo. Entonces siendo el fósforo el nutriente más caro al margen bruto del cultivo de maíz, es no conveniente económicamente aplicarlo solo. Aquí estamos mirando la eficiencia agronómica de uso del P. Eficiencia agronómica es kilo de aumento de grano de maíz por kilo de fósforo que adiciono. Entonces esta eficiencia agronómica se contrarresta contra la relación de precios. Si la eficiencia agronómica supera la relación de precios, la fertilización es rentable. Ahora comparemos poner fósforo solo contra poner fósforo con zinc. El aumento del 53% en la eficiencia se traduce en un aumento de más del 50% en la ganancia económica de la fertilización. Entonces no tiene sentido aplicar fósforo solo. Lo mismo pasa cuando lo discutimos con el nitrógeno. La eficiencia agronómica de uso del nitrógeno aplicando nitrógeno solo se maximiza cuando aplicamos ese nitrógeno con zinc en un rango del 50%. Entonces la discusión de todo productor de que cada vez que piensa en fertilización piensa en el cheque que tiene que hacer para pagar los fertilizantes, tiene que cambiar. No pasa por gastar más o gastar menos, pasa por gastar mejor. Y para gastar mejor necesitamos tener un asesor que nos ayude a hacer una fertilización balanceada, balanceando los principales 4 nutrientes del maíz. Nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Hemos establecido con todos los investigadores de fertilización de la región pampeana argentina, los niveles críticos de zinc. Y esto ha sido publicado hace dos años en la Sol Science, en la cual demostramos que el zinc no es un nutriente que dependa del rendimiento de maíz. No hay que pensar que voy a utilizar un micronutriente cuando estoy en rendimiento potencial. Porque la respuesta al zinc se va a dar en la medida que la planta sufra estrés. Y ese estrés hídrico o de falta de oxígeno o de falta de iluminación hace de que el zinc maximice su respuesta. Entonces, en realidad, la respuesta al zinc no depende del rendimiento, pero sí depende de que el suelo no lo tenga. Y como ya se ha demostrado, los suelos de la región pampeana presentan una severa deficiencia de zinc en la mayoría de sus regiones. Para ejemplo de esto, quiero mostrarles este ensayo de soja que acabamos de cosechar en la universidad. Este es un ensayo de los que hacemos como los DNxD, a escala de lote, con agricultura de precisión, en los cuales comparamos testigos sin fertilizar. Es una intensa sequía. El testigo sin fertilizar rindió 14 quintales de soja. Le agregamos fósforo y aumentamos 5% el rendimiento. Agregamos azufre, aumentamos 9% el rendimiento. Le agregamos fósforo y azufre en combinación, 16% de aumento del rendimiento. Pero le pusimos zinc y aumentamos 34% el rendimiento. ¿Por qué? Primero, porque el suelo no lo tenía. Segundo, porque sufrió un intenso estrés hídrico. El zinc es imprescindible en la síntesis de proteínas. Si tenemos una deficiencia de la proteína DH, hay una incapacidad metabólica de solucionar los problemas por anoxia. Pero si tenemos un problema de liberación de radicales libres en la planta como consecuencia del estrés hídrico, como es el ozono, es imprescindible tener zinc porque es la única enzima capaz de metabolizar este contaminante del cultivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estrechar la brecha de producción en el cultivo de maíz? ¿Cómo mejoramos la producción de maíz en la República Argentina, dado que no vamos a poder ampliar mucho más la superficie? Aumentando los rendimientos. Para eso, tenemos que utilizar los modelos de diagnóstico nutricional que ya están calibrados y validados. Necesitamos que se le dé la cantidad de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc necesaria a cada hectárea de cultivo de maíz. Y eso necesitamos hacerlo considerando la variabilidad espacial y temporal de la calidad de los suelos. Desde ya, muchas gracias por la atención. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante y sobre todo el hecho de pensar que frente a un estrés, cuando ya pasó, es muy difícil poder hacer algo. Entonces, poder planificar y anticiparse esos estreses seguramente va a hacer que la producción mejore. Ahora es el turno de Marcelo Carmona. Marcelo Carmona es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Fitopatología de la Universidad de Buenos Aires. Así que, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos después del almuerzo. Siempre cuesta un poco prestar atención después de este cambio metabólico que tenemos que pasar, que es el mediodía. Pero es muy importante agradecer la invitación que me han hecho aquí para participar de un tema que requiere más profundización realmente. Quizás 15 minutos han sido poco para cada uno de nosotros, pero creo que este es un problema realmente muy importante. Que son las enfermedades y los escenarios productivos cambiantes en la cual están atravesando los diferentes cultivos. Y el cultivo de maíz, por supuesto, le está sucediendo exactamente lo mismo que otros cultivos. En general, en todas charlas de maíz, siempre nos olvidamos recordar que la planta de maíz es una planta carbono 4. Y esto significa que tiene un mesófilo y cloroplastos diferentes, que tiene 30, 40% más de tasa fotosintética que los carbono 3, y que además tiene menor fotorrespiración, y esto lo hace tener menor derroche metabólico. ¿Esto qué quiere decir? Que la planta está preparada para producir energía eficientemente. Entonces, cualquier disturbio metabólico, fisiológico, como pueden ser las enfermedades, va a frenar esa eficiencia energética con la cual la planta de maíz está preparada para hacer. Toda esa energía va prácticamente al grano, el 80% de los carbohidratos. Además, botánicamente ofrece dificultades para el productor y el técnico, especialmente desde el punto de vista del monitoreo. Son plantas muy altas, 2 metros, 12, 14 hojas, cada hoja 60 centímetros, 50.000, 60.000, 70.000 plantas. Se transforma, además, en un laberinto botánico, en la cual tiene adversión el productor, el técnico, a monitorear, y solamente lo hace cuando emergió y después desaparece, o elige los lotes más lejanos para no ir. Este es un poco el concepto de maíz, que el primer mensaje es cuidado, debemos atender el monitoreo si queremos competitividad, desarrollo, sustentabilidad. Por eso, uno de los atajos técnicos que son comprobados científicamente, es tratar de mirar a la planta en sectores. Desde el año 92, Pataki demostró que el sector medio representa casi 30, 40, incluso un poco más de la superficie total de la planta que va a otorgar el rendimiento. Y por eso, la hoja de la espiga, más menos uno, pasa a ser un indicador técnico extraordinario para poder facilitar las decisiones de manejo y especialmente de umbrales. Nosotros quisimos comprobar esto en ese entonces, hace más de 10 años, donde dijimos defoliemos directamente como un grado extremo. Defoliemos el tercio superior, el tercio inferior y el sector medio. Y veamos qué pasa con respecto a un testigo. Claramente lo que vemos es que cuando se defolia el sector medio, se cae el rendimiento en un 33% en forma significativa. Mientras que cuando se defolia los extremos, no hay una caída significativa de rendimiento. Por lo tanto, confirmamos, validamos y damos como mensaje que cuando vayan a un lote de maíz, además de tener esa adversión por ingresar a un laberinto botánico o tener alergias o hasta a veces pánico de no saber dónde está la salida, chequeen que existe algún atajo técnico para que ustedes puedan resolver una medida rápida, sencilla, objetiva. Bueno, el escenario cambiante, ustedes lo han vivido, lo han producido ustedes también. Es decir, lo que se sembraba como siembras tempranas o normales, los mismos híbridos, fueron trasladadas a sus siembras dos a tres meses posterior. Y hoy hace que el país tenga un 60% de siembra de maíz tardío de segunda y en Córdoba quizás llegue a 80% o más. Esto fue un cambio significativo, es un nuevo maíz. Pero lo que hay que recordar, que son los mismos híbridos, los que han sido mejorados en siembras normales o tempranas, fueron trasladados a tres meses después hacia un clima diferente, hacia un escenario de exploración de recursos totalmente distinto. Y me parece que este es el momento más importante que hay que prestar atención, que tiene que ver con que existe, si bien una calidad ambiental durante la formación de granos, es decir, una calidad ambiental muy buena porque el estrés hídrico no ocurre en floración en los maíces tardíos, durante el periodo de llenado, fundamentalmente la calidad ambiental quizás no sea tan buena, fundamentalmente por nubosidad, radiación y por las enfermedades. Entonces, lo que tradicionalmente fue muy importante en la construcción de rendimiento, que fue el número de granos, fundamentalmente en los maíces normales o tempranos, empieza a tener un protagonismo distinto en las siembras tardías, el periodo de llenado. Y ese periodo de llenado hace entonces pensar que hay que cuidar y monitorear los maíces tardíos, inclusive hasta etapas más tardías de las que está acostumbrado a monitorear o por lo menos pensar en el uso de fungicidas un productor. Es decir, uno pensaba en aplicar fungicidas en B8, B10, R1, pero hoy hay que pensar que también puedan necesitar aplicar o intervenir químicamente en R3, R4, inclusive un poco más tarde. ¿Por qué? En maíces tardíos el periodo de llenado comienza a tener un protagonismo distinto. Les recuerdo una vez más, son los mismos híbridos que han sido mejorados y seleccionados en siembras tempranas. Y esto hace alargar el periodo de monitoreo y probablemente pueda aplicarse o intervenir más tarde, como les decía. Hay cambios climáticos globales, estamos atravesando el año pasado el año más caluroso, este abril es el año más caluroso y más lluvioso de los últimos 40 años. También está este cambio climático individual, que es haber trasladado los híbridos 3 meses después. Esto para un fitopatólogo fue hacer como una cámara húmida de millones de plantas a cielo abierto, donde la presión de inóculo y el clima se conjugan para tener una presión de enfermedades distinto en este maíz. La proporción de maíces templados, que generalmente son más susceptibles que los tropicales, sigue siendo más abundante esta relación. Y fundamentalmente hay una alta diversidad patogénica. Es decir, los patógenos están cambiando. De hecho están viéndose con estas herramientas moleculares, que ya cercóspora no es cercóspora seamaide, sino cercóspora seína y también algunas otras cercósporas, que la arroya común del maíz tiene casi 30 razas, cuando antes había 4 o 5, y que por ejemplo, en el caso de exeroíron o del tizón común del maíz, lo que nosotros encontramos también mucha variabilidad entre los aislados de las diferentes regiones. Y por último, la patología de semilla, también es un escenario cambiante. Es importante, siempre comprábamos la semilla, compraban la semilla ya con el paquete cerrado, con el tratamiento ya hecho. Parecía que ese tratamiento de semilla era un tabú y no había que discutir nada. Y que lo que estaba como fungicida en la semilla, era verdaderamente un seguro de que las cosas estaban bien. Ciertamente, durante muchos años, hubo muchos patógenos que escaparon de ese tratamiento de semilla, como es el caso de Fusarium verticilioide, responsable de pudriciones de espigas, responsable de la patología de semilla y fundamentalmente responsable de las micotoxinas más poderosas que puede comer el hombre o los animales. Entonces, si uno hace una comparación, maíz normal o temprano versus maíz tardío, lógicamente, si uno revisa las enfermedades del maíz, encuentra que hay mucha más presión en el maíz tardío que en el temprano. Y esto solamente podemos llamar la atención en el caso de la roya común, que está muy limitada por temperaturas altas. El maíz tardío transcurre con más temperatura y entonces hace que la roya común del maíz, que es muy sensible a la temperatura, especialmente a partir de 26 grados, actuaría la temperatura como un fungicida natural, limitando entonces a la roya común. Por eso está con menor presión de inóculo en el caso del maíz tardío. Simplemente por eso. El efecto de las enfermedades es muy variado, muy complejo y abundante. Ahí tienen, por ejemplo, clorosis, marchitamiento, necrosis, defoliación, senescencia, disminución de la radiación interceptada y absorbida, menor área foliar sana, menor duración, disminución de la eficiencia fotosintética y de conversión, menor número, menor peso de granos, muerte, quebrado y huelco y calidad de la semilla y micotoxina. Evidentemente es muy importante pensar que las enfermedades deben ser gestionadas a través del monitoreo y hay que ir a visitar el campo de maíz y tomar las decisiones que corresponden. Cuando uno habla de enfermedades y habla de importancia, tiene que inmediatamente pensar cuáles son los daños. Los daños promedios, ahí lo tienen ustedes expresado. Tienen que, por ejemplo, roya común entre un 10, 15, 20%, tizón 20, 40% y pudriciones de raíz y tallo, que está muy subestimado por los productores y los técnicos, inclusive por los propios investigadores, puede llegar a haber pérdidas de hasta un 10 a un 30%. Y luego tenemos las enfermedades reemergentes, como es cercóspora o como es mancha blanca, que las pérdidas sí pueden llegar a ser hasta, inclusive, un 70%. Con lo cual, con esto quiero demostrar que hay que atender la gestión de las enfermedades. Enfermedades que ustedes ya conocen, muchas de ellas, por ejemplo, foliares, la roya común, que se maneja con híbridos que pueden llegar a tener mejor comportamiento o una mejora en la resistencia. Pero lamentablemente, como les decía, hay una variabilidad patogénica que hace que aparezcan nuevas razas y, por lo tanto, muchos materiales no terminan siendo sustentables en el tiempo en cuanto a su comportamiento sanitario o la roya común. El uso más común del control, en definitiva, para la roya es el uso de fungicidas. Las pérdidas de esta enfermedad son un 10, un 15, un 20% y es bastante manejable para el productor. Les recuerdo, es más importante, siembras tempranas y que la temperatura es un fungicida natural. A partir de los 26 grados, la roya comienza a deshidratarse literalmente. El tizón de maíz, muy importante en lo que es la provincia de Córdoba, aparte de Buenos Aires, ha sido en los últimos años la enfermedad vedette, donde ha encaminado el uso de fungicidas. Es una enfermedad que es más importante por el tamaño y la ecualescencia de las lesiones que por el número de manchas en la hoja. Entonces, esto obliga a pensar distinto, porque si vemos una mancha, y es una mancha sola. Acá no importa el número, importa el tamaño y la coalescencia que van a hacer a posterior. Muy ligado a la zona desmojada, hay híbridos que se comportan mejor o peor, hay que saber elegir esos híbridos. Y está confirmado científicamente que se transmite por semilla en el último trabajo que se ha realizado y esto obliga a repensar una vez más el tratamiento de semilla. El caso de mancha gris o rectangular, muy importante, fue en el NOA en el año 2001, 2002, después bajó a Santiago del Estero y baja a Córdoba. Hay híbridos también de mejor comportamiento. El uso fungicida es fantástico para esta enfermedad porque es un hongo muy sensible y por lo tanto se puede frenar a tiempo, solamente el monitoreo es el que va a poder hacer un uso sustentable del fungicida. Y la mancha blaca que apareció el anteaño pasado, especialmente en lo que es la zona de Santa Fe, parte de Buenos Aires, una enfermedad que en Brasil es el principal desafío, que se lleva casi el 70% y que es difícil controlarla inclusive con los fungicidas clásicos. Por eso hay que prestar atención también a esta enfermedad y a su monitoreo. Las pudriciones de raíz y tallo, está claro que cuando la cosechadora pasa, muchas plantas que están quebradas o que tengan pudriciones de raíz y tallo entran a la cosechadora y por lo tanto nos olvidamos de que esas plantas que entraron estaban enfermas y con menor rendimiento. Hay una subestimación de este problema y este es un problema grave que aparece en todos los años y por supuesto en maíces tardíos con mayor intensidad. Lo mismo cuando hablamos de patología de semilla o patógenos en semilla, esto está claro que es importante establecer cuál es el criterio de elección de uso y de dosis de fungicida con los propios semilleros y que no sea un tema cerrado o tabú. Es necesario entender que hay muchos patógenos que se escapan a los tratamientos tradicionales que se hacían en maíz. Desafíos a resolver. Señor, es importante entender que los híbridos que se están llevando a cabo en un 60, 80% de la superficie son híbridos que fueron seleccionados en ambientes diferentes a los que hoy están creciendo. Es necesario fortalecer el mejoramiento en ambientes tardíos, seleccionando inclusive que el periodo de llenado sea lo mejor posible, que tenga virtudes especialmente para el secado, etc. Monitoreo y capacitación. Es clave este tema, tenemos que capacitarnos mucho más y adoptar el monitoreo como una herramienta obligatoria si se quiere ser competitivo, sustentable y rentable. Es obligatorio el monitoreo y no olvidarse del maíz porque está muy lejos o porque este laborinto botánico no nos deja penetrar en el lote. Tercero, unificar una hoja de ruta. Las decisiones de manejo químico, por ejemplo, están muy dispersas, están muy basadas por severidad, son muy subjetivas. Un productor cuando se le habla le dice aplique cuando hay 5% de severidad, no sabe lo que se le dice porque no se sabe cómo se mide la severidad, qué es la severidad, cómo se estima y además es extremadamente susceptible. No se sabe ni siquiera en qué hojas se miden cuando se hacen las recomendaciones. Es necesario construir una hoja de ruta unificada con un protocolo para que el productor, una vez ingresado en el lote, sepa qué hacer. Y finalmente, y ya lo venimos anticipando, la discusión respecto a la patología de semillas y esto lo hago extensivo a todos los cultivos. La semilla es un poderío biotecnológico hoy día, pero si no está bien tratada, ese poderío biotecnológico puede caer en desgracia. Por lo tanto, el tratamiento de semillas, pero pensado desde el punto de vista de qué patógenos tiene la semilla, con qué dosis, con qué moléculas vamos a trabajar, es clave para también resolver este desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vienen cumpliendo el tiempo y cuando terminan me miran y me dicen cumplí. Muy bien. ¿Cómo venimos? ¿Todos dormidos o más o menos? Bien. Bueno, me quedó claro que para la siembra y la nutrición de balance, nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, perfecto, balanceado, hay una horda gigantesca de patógenos malditos que hay que monitorear y hay que salir al lote a ver. Y hoy Alberto nos decía al comienzo del Congreso que es la superficie de maíz más importante desde 1940, que se ha sembrado en Argentina. Y eso me lleva a pensar que a medida que querramos seguir creciendo en productividad, si bien podremos expandirnos un poco más en superficie, lo vamos a tener que hacer en kilos por hectárea. En parte con las metodologías que nos dicen acá, pero también sin olvidarnos del suelo, que es el recurso competitivo de Argentina por lejos y es súper valioso y es muy importante la conservación y la sustentabilidad del mismo. Entonces Luis ahora nos va a dar una charla, Luis nos va a dar una charla subsecretario de Agricultura de la Nación y nos va a dar una charla acerca del marco institucional que tenemos para la producción de maíz y los planes para ayudarnos a la conservación del suelo. Buenas tardes. Primero, sorprendido de la vocación técnica que tenemos. Yo decía, después de, le comentábamos recién, después del almuerzo, dos charlas técnicas que les agradezco el nivel a los dos, muchas gracias. Y no se durmió ninguno, yo los monitoreé a todos, todos estuvieron atentos, bueno, por el nivel de la charla, pero en serio, me da pie esto para lo que les quiero contar un poco, es que esta vocación que tenemos por lo técnico en la Argentina, me parece que es un enorme potencial que tenemos, es un activo que nos diferencia, y en serio lo creo, que nos diferencia del mundo. Hay pocos países en el mundo que contemos con esta vocación, de, hay técnicos productores, empresarios, no sé, estudiantes, debe haber alguno también, de estar atentos a la tecnología y esa vocación por aplicarla. Bueno, primero agradecerle a Maizar de que me invite, y nuevamente volviendo al tema de lo técnico, que me incluya como subsecretario de Agricultura, hoy en un rol más político, en un panel técnico. Y para mí eso es muy importante. Yo creo que cuando veíamos hoy los rendimientos obtenidos y alcanzables, que nos trae a Ariel, en esos casos en particular, gaps de 12 toneladas, más del 200%, yo me animo a decir que la primer variable influyente que tenemos como país en la coyuntura de hoy para pasar de los obtenidos a los alcanzables es la política. Y digo esto porque parece raro, pero yo creo que por qué no tenemos un círculo más virtuoso y más rápido entre que manifieste esa vocación técnica que tenemos, el nivel técnico que tenemos como país en la realidad de los cultivos, y es por el devenir de nuestras instituciones, de la política, de los negocios. Porque si hubiésemos tenido políticas más constantes, ni siquiera a favor del campo, más constantes, más mantenidas durante nuestra historia, desde la expansión territorial hasta la tecnología de hoy, estoy seguro que ese gap sería más chico. No es porque nos falte tecnología. Esto es difícil explicárselo al mundo. Ahora, en mi rol viajo y cuando digo que nuestros productores tienen nivel técnico, que vamos adelante, hay algunas cosas que el mundo sabe porque somos primeros productores en algunos granos, porque somos partícipes de la tecnología del mundo, pero hay otras cosas que es difícil entender por qué nos va, cómo nos va, y podemos decir por otro lado que nuestros productores, que nuestro sector tiene nivel técnico. Bueno, ese gap, yo creo, y me hago responsable hoy desde el rol que me toca, que nos toca como gobierno, tiene que ver con la política en general, con la política económica, y en particular, lo que les voy a hablar ahora, con la política agrícola. Entonces, nosotros creemos que para que esto pase y que al volante, como es la agronomía, al volante, el nombre que le pusieron a este panel, para que esto funcione, tiene que haber ciertas variables en el entorno y mantenidas en el mediano plazo. ¿Cuáles? Bueno, variables de mercado, ahora les voy a contar un poco, estas son y les voy a contar un poco en qué estamos trabajando. Variables de mercado, variables impositivas, técnicas, legislativas y otras. Pero me voy a centrar un poco en estas cuatro. Esto es, no lo quiero marear, pero es nada más como un mapa que usamos nosotros y lo quiero compartir con ustedes, me parece que espero que les sea útil, de cómo vemos cómo manejar esas variables dentro de las que en el Ministerio de Agroindustria tenemos, en la derecha, en azul, más influencia que podemos generar nosotros, nuestras políticas con el poder que nos infiere estar como Ministerio y en las que no tenemos ningún control y en las intermedias. En todas, algo podemos hacer. Esto me sirve para contarles de que hemos laburado mucho, perdón por la palabra, pero fue así, fue mucho laburo, en una ley de fertilizantes, hoy todavía y con los problemas que tenemos hoy financieros en el país es difícil, pero todavía vamos a seguir en esto, nada más para que sepan de que, como vimos recién la respuesta que tiene el maíz, cultivo por excelencia en respuesta directa a la fertilización, creemos que ahí tenemos mucho gap y ahí desde la política tenemos algunas cosas para hacer para mejorar esa variable insumo-producto que nos permita aplicar más tecnología. Este es uno de los puntos claves que es difícil de explicar, por qué con los gaps que tenemos para fertilizantes y aunque no tengamos ninguna ley de fertilizantes, hoy la relación insumo-producto y estos dos últimos años es positiva para los 3 o 4 grandes nutrientes que nos mostraban hoy, por qué no fertilizamos más. Bueno, yo creo que hay una parte que es una dificultad del productor y una parte que podemos entender que es capital de trabajo, cuando el capital de trabajo es escaso y cuando la mirada es de corto plazo, creo que son las dos variables por las cuales no nos volcamos a fertilizar más cuando estas curvas de respuesta hay cosas más finas que hoy también aprendimos, pero los grandes temas que todavía tenemos un gap para fertilizar más nitrógeno, sobre todo en maíz, y que hay correlaciones, que no es independiente del resto de los nutrientes, eso lo sabemos todos y sin embargo no estamos yendo para ahí. Creo que, bueno, los invito a que vayamos, pero nos hacemos cargo del Estado de que tenemos mucho para hacer para que eso pase. Ley de semillas, esperamos, creo que hoy habló Willy en este panel, Willy Bernardo, el Secretario de Agricultura y Pesca, de que esperamos que este año tengamos la ley, está por ir al Congreso en cualquier momento, más para autógamas, pero es importante para toda la agricultura. Estamos trabajando en dar el marco para que Actec en general, la agricultura de precisión en particular, rubro en el cual también somos de alguna manera en el grupo de los líderes mundiales de la tecnología, podamos explotarlo y que eso sea un negocio también como venta de servicios. Y después, yendo hacia las variables que tenemos menos influencia, claramente con el clima de hoy, estamos trabajando en varias líneas para darle más transparencia al mercado, sobre todo para momentos difíciles como el que estamos viviendo hoy, donde tenemos cultivos con mala calidad, sean más equitativas las reglas en las que los compradores y vendedores establecen un precio y un control de calidad. Y todo lo que es transferencia de riesgos para que tengamos en la Argentina un tema que tenemos poco desarrollado, que son los seguros, que tenemos un desarrollo importante y bien extensivo prácticamente para un par nada más de inclemencias climáticas y no para el resto de las adversidades climáticas que tenemos mucho para mejorar a nivel país, algunos de los temas que estamos trabajando. Hoy también hablaba Willy de la rotación, y me parece que esto es importante, el maíz, el sorgo y por supuesto el trigo, que han estado de alguna manera ausentes al nivel que lo necesitábamos en los últimos años en la Argentina, esto muchos de ustedes lo conocen, pero está bueno verlo en cómo evolucionó en el tiempo, en el 2009 llevamos una rotación que tenía 70% de soja, todos sabemos, completamente insostenible en el tiempo, la estamos pagando con menos materia orgánica, con menos nutrientes en los suelos. Bueno, ahora de alguna manera estamos empezando a invertir de nuevo en nuestros suelos, la relación del último año fue 46, 54, esto es superficie de gramíneas contra superficie de soja, y nos ponemos una meta que mínimo tenemos que cumplir, que en el 2025 tener por lo menos 50 y 50 entre gramíneas y soja, y ojalá tengamos una rotación inclusive mejor que esa, y también más diversificada en una cartera de cultivos, en una rotación más intensiva, que es otra de las metas que nos estamos tratando de plantear desde el gobierno. Después, me parece que estuvo bueno cuando decías que lo que une un poco a las charlas es los suelos, en esto me voy a detener una idea, un segundo, para contarles que el Ministerio de la Industria el año pasado lanzó un observatorio de suelos, el observatorio de suelos no es agregarle más conocimiento a un área, como ya vengo diciendo, en el que tenemos muchísimo conocimiento en la Argentina, tenemos muchos datos, sino es poner al Estado, en el Ministerio, como el máximo responsable, al frente de una problemática que es primero reconocer el Estado donde tenemos los suelos hoy, y después tener políticas concretas para en el mediano plazo, porque todos sabemos que es en el mediano plazo, lograr recuperar parte de la salud del suelo que hemos perdido en los últimos años. El observatorio, me gustaría que ustedes sean parte de que esto se conozca, lo que está intentando es primero sistematizar toda la información existente, por supuesto, principalmente con el INTA, que es nuestra gran fuerte de información, y después con todas las universidades y también con los institutos y con los privados, con los laboratorios, juntar toda esa información en una sola base de datos que esté como política de Estado en el Ministerio de Agroindustria, además de las entidades técnicas que nos permita a este gobierno y a los próximos, repito, como una política de Estado, tomar esa información como base para delinear las políticas internas y también para asumir compromisos internacionales. Hoy en otros paneles también se ha hablado de esto, de que la salud del suelo, la materia orgánica en los suelos, la captura de carbono es parte de la discusión que nos toca vivir hoy, nos va a tocar en el futuro como el rol de la Argentina como productor de alimentos en el mundo, y en el que tenemos una oportunidad muy grande que con nuestra tecnología de hoy tenemos posibilidad de capturar más carbono en los suelos, en materia orgánica, en los suelos, y eso puede ser también un activo que nos posicione en esta discusión del mundo no solo como abastecedor de alimentos, sino como un rol para el cambio climático que puede traducirse en una posición competitiva como país. Se me hizo largo, pero a todo eso es lo que queremos aportar con una herramienta concreta que es el observatorio de suelos. De fertilizantes ya les conté y volviendo un poco hacia atrás y por qué digo esto de la política, recuperamos 15 puntos de rotación, esto sin duda se va a empezar a traducir con más gramínea, se va a empezar a traducir con más materia orgánica en los suelos, hay que sostenerlo, y eso tiene que ver con medidas concretas que toma el gobierno, este o los que vengan. Bueno, en esta gestión de gobierno eliminamos primero las retenciones al trigo y al maíz, eliminamos los roes, y eso fue la razón por la cual esto empezó a suceder. Ahora estamos eliminando las retenciones a la soja, siempre es en discusión porque siempre el Estado hace lo que puede, porque estamos en un Estado que tiene un déficit fiscal impresionante, pero esas son las condiciones macro y otras más micro que, insisto, que el Estado tiene que, y que tenemos que nosotros como instituciones, como habitantes de la Argentina, ser responsables de solicitarle a los gobiernos de que tengan ciertos marcos como política de Estado que le permitan básicamente al sector agropecuario crecer, pero eso va a ser lo que le va a hacer crecer a la Argentina como ha sido hasta ahora. Como último tema, un poquito más volviendo al marco del maíz y de los cultivos, el rol que tiene el cultivo del maíz y el sorgo también, pero sobre todo del maíz en la rotación. Entonces claramente una rotación más balanceada, gramiñas leguminosas, pero lo otro que quiero destacar es el rol que tiene el maíz como apalancador de tecnología, esta característica que tiene el maíz de la respuesta a los fertilizantes, de ser un cultivo que por un lado es difícil porque es caro de implantar, necesita muchos insumos, pero por otro lado es el que cuando el maíz va entrando en la rotación y en las zonas, empuja a que los productores, por ejemplo, hagan más agricultura de precisión, rieguen más, es el cultivo que tiene más respuesta de los extensivos al riego, todas esas son características de un cultivo que no solo tiene un impacto cuantitativo en la rotación, es lo que nos ayudó a tener el récord histórico de 137 millones de toneladas del año pasado, este año veníamos muy lindo y al final lamentablemente se nos cayó, vamos a estar por debajo de 120, pero no solo es este efecto cuantitativo que tienen los cultivos de maíz y de sorgo, sino en particular sobre todo el maíz, este efecto cuantitativo de ser apalancador de tecnología en las regiones donde está. Y como ustedes saben, el crecimiento de los últimos dos años de maíz en un par de millones de hectáreas se dio sobre todo en zonas menos maiceras y eso es un vehículo para que en zonas más mixtas o de agricultura más errática, a medida que el negocio lo permite y va entrando el maíz, va llevando también más tecnología, este círculo que decíamos hoy de la vocación técnica, el maíz es un vehículo espectacular para hacer ese trabajo. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, gracias a ustedes por dedicarnos estos minutos para que pudiéramos compartir los conocimientos y damos por finalizado este panel, ¿estamos bien? Gracias. 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 Gracias.